Vamos a ver las actividades que definitivamente están suspendidas, estas están suspendidas. No hay gimnasios, ni spas, nada similar a esto, lo que son los cines, los teatros deben de permanecer cerrados, no se permite ningún tipo de aforo. Igualmente los centros comerciales y todo lo que conlleve en relación al centro comercial, los espacios de culto para las actividades religiosas, también en semáforo rojo todavía se mantienen cerrados, está prohibido lógicamente las grandes conglomeraciones como serían conciertos o actividades que en su momento generen una concentración masiva de personas y también lo que son los bares y cantinas en semáforo rojo se mantienen cerradas, no se permite en ninguna de estas actividades ningún tipo de aforo. Entonces, es importante que la población lo sepa, porque además lógicamente la población es quien puede ayudar a que estas actividades no se realicen y nos pueden ayudar a que estando en un riesgo máximo, entonces podamos seguir quedándonos en casa y podamos seguir, continuar, seguir previniendo que se incremente la transmisión. Gracias. 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 Gracias.